Música Pues que creen? Estamos saliendo De donde? De Atlixco, obvio Jajajaja Pues bueno, hoy Les voy a traer Otro viajecito Hoy no sabemos a donde vamos Hoy solo Me puse en la moto Y dije, amenas No, 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 no es cierto Hoy quedé con mis amigos de Puebla Adventure Este Vamos a ir a Quetzalán, como ven Es un muy bonito lugar Aunque No sabe en estas fechas Porque Hay mucha lluvia Es temporada de lluvias Casi, casi por ahí Bueno, quien sabe Bueno, lo tenemos que descubrir ¿No creen? Bueno, ya estamos yendo Hacia Puebla Se supone que El Google Maps Me dice Que en tres horas Estoy llegando a A Quetzalán Bueno, tres horas veinticinco Jajajaja Nos vamos a tardar un poquito A mi me encanta viajar Sobre la Federal Es lo más bonito Ya saben Sin costos Bueno Nunca me he tocado Terracería Entre estos lugares Pero Es lo bonito Es lo bonito ¿No? Meternos entre Berenjenales ¡Uh! ¡Abrón! Y bueno Solo toca decir Que ¡Vamos Ruta! ¡Abrón! ¡Ya! Ya estoy a punto de llegar Incluso ya voy hasta Alcanzar a mis propios amigos Que ellos salieron Un poquito antes Que yo Y este Pero bueno Ya estamos aquí Ya estamos aquí Estamos aquí En Quetzalán Casi casi ¡Yeah! Jajaja Me encanta Me encanta Me encanta Yo soy feliz Como una lombriz ¡Ah! Jajaja No, no, no La verdad Si vengo muy divertido Todo esto Está súper padre Aunque La cartera Está media fea Pero ¡Uh! Solo queda Irnos ¡Vámonos! ¡Yeah! Dicen que la suerte Es para los que no se bañan Yo llegando Tarde Pero Me dieron chilaquiles No los pedí Pero Aquí están Van a caer bien Para la cruda Van a caer bien Para la cruda Algo diferente En este día Es esta parte De Terracería Nunca había venido Por acá Así que Pues está chido Este Espero Espero Todo vaya bien No me resbalen Ni nada Así que Pues vamos a manejar Con Precaución Se ve buena La carretera Se ve buena Se ve buena Perfecta Para este tipo De motos ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, me eché un rico heladito de melón Ha estado más o menos Hola, hola Ya nos vamos Al parecer El chiste de hoy Además de haber venido aquí a la Cascada La Gloria Que nos cobraron 17 pesos No, 16 Este es Irnos a la A unas grutas Un recorrido dicen que más o menos como una hora Creo Y de ahí vámonos al hotel Nos cambiamos y nos vamos de party Tal vez quieren ver el partido de Puebla Así que vamos a ver como pierde o como gana Quien sabe, vámonos Pues al parecer vamos a entrar a una ¿Una qué? Caberna Ah, una caverna No Unas grutas Unas grutas Así que Tenemos que ponernos aquí el respectivo casco Hola compadre, ¿ya estás listo? Ya más o menos, más o menos Aunque tengo sed ¿Sabes qué hace que tienes sed? Que hace falta una cervecita Un agua rehidratante por favor Porque hace mucho calor Pónganlo aquí Bueno, aquí estamos haciendo el viaje al centro de la tierra Lo está llevando Julio Gerle A ver compadre A ver, te voy a hacer Vichy el famoso No, 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 no A la comisión, mani Con razón recomiendan los cascos ¿Eh? Con razón recomiendan los cascos Sí Uy 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 Esa ni lo he aprendido Sí Ah, esa la pagué Bueno, si voltean para atrás Aquí estoy Aquí como podrían ver Ya llegamos a las estalactitas Que son figuras que no se pueden tocar Porque si las tocamos Para mucho crecimiento Y cada 100 años Cres un centímetro Hay tres tipos Ya valí Ya valí Hay tres tipos Estalactitas Estalagmitas Y estalagnatos 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 es cuando se juntan los dos La de arriba hacia La de arriba Y la de abajo Y ya la estalactita es la que crece de arriba Y la estalactita es la que crece de abajo Logramos salir Es algo agotador Un poquito estresante Está todo oscuro El aire huele medio raro Las paredes están babosas Pero bueno Nos hicimos como hora y media Pero bueno Ya estamos aquí Ahora falta ir a Cochalan Que todavía ni llegamos Así que Vámonos Yeah Y ya estamos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 son muy buenos 3 por 10 yo también vamos a probarlos a ver que tal están como se le están pasando amigos que te compraste son unos arándanos con chocolate blanco buenísimos 100% recomendados donde estamos? estamos en dentro de San Andrés y ahorita les mando una foto pero excelentes también compramos bombones no me acuerdo de que eran y estos son plátano seco con chocolate en serio pareciera como como crankis como crankis cuanto le salió todo ese kit? 120 pesos porque había una promoción de 3 por 120 3 por 120 o 1,50 no pues no mejor la promoción eso excelente saludos pues seguimos viendo su madre lo recomienda bueno pero él le está comiendo clayoyos y que le está recomendando? yo le estoy recomendando los clayoyos los molotes ah los molotes este y están buenos? de lujo? chido 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 usted me dijo que quería una salada verdad? tres solitos ahora y tres chino 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 estos son unos pequeños molotitos de pollo con salsita ya saben a mí me encanta comer un buen de picante y pues ando aquí aplicando la de verde blanco y rojo jajaja bien mexicano ya saben vamos a ver pues al parecer nos detuvimos en un pequeño puestecito para comernos unos tlaclollitos unos molotitos y unos flautitas o taquitos de pollo fritos todo frito pero adivinen que pues también hay unos tamalitos no sé desde la semana pasada yo tenía unas ganas de probar unos tamales pero de este tipo de estilo oaxaqueño entonces este hoy pues encontré unos aquí todos son fritos entonces este uno es de mole y son dos de salsa voy a probarlo así ya les diré que tal están pero fritos nunca los he probado así así que pues vamos a darle ya pues bueno ya me los eché el de mole no estaba tan pero le tuve que subir las dos salsitas la verde y la roja y mejoró el de salsa si estaba más rico me encantó nunca me había comido uno así pero hay que probar amigo Ramón le di uno y que tal te pareció o no te pareció estaban muy 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 buenas recomiendas o no recomiendas claro que si excelente elección jajaja dale pues vamos a seguir recorriendo y a ver que encontramos no amigo claro que si dale vámonos te invito a mi bar quieres conocerlo está por aquí mira vamos a probarlas unas unos toritos como que se me antojó bueno creo que se llaman toritos así que vamos a ver que tal si están ricos o no jaja vamos a ver en la parte muchas las son e la y y y la y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! �í Shoot ¡Suscríbete! Porque también recuerda algo que hay que tomar bastante agua Viendo Google Maps Nos queda todavía unas 3 horas y cachito Ay, 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 ay 3 horas y cachito de ruta Así que pues nada más queda Darle, darle, darle Ahora vamos a pasar por una gasolinera Para recabar fondos En el tanquecito Y ámonos Ahora sí ya directito hasta Puebla Pero bueno Las curvas están bastante bonitas Aunque vamos algo bastante tranquilos Vamos alrededor de 44 kilómetros por hora Súper lento, pero bueno Ni modos, ni modos Vamos a darle Bueno, ¿qué creen? Acabo de pasar a tomar gasolina Es la primer gasolina Que le he hecho saliendo de Cuechalen Este Fueron 121.67 No es mucho Teniendo en cuenta que En Cuechalen No Cuando había echado yo gasolina Le eché ayer Entonces No No consumió tanta, tanta gasolina Imagínense desde ayer Que le pasé a echar Llegando Y ahorita Aún no se regreso Aún no se regreso De Apisaco Ya estamos llegando a Puebla Se está viendo allá La luna El equipo La banda Ya estamos aquí Así que Vámonos a rodar Ya llegamos a Puebla Estamos aquí con los Team Adventure Puebla Pues que queda Decir Ya nada más Falta llegar a Pueblita Y ya vamos a estar Este Ya casi vamos a estar Descansando Excelente Excelente Ha sido una excelente rodada Que más queda decir Vamos a despedir Yo creo que aquí Este bello recorrido Recuerden Suscribirse A mi canal Ruta en moto Baila los Ramírez Denle click A la campanita Para que les recuerde Cuando yo haga Un nuevo video Así como videos de estos Donde muestro La comida Los lugares bellos Todo 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 Lo recomendable No La verdad Esa Ya Bueno Se me había olvidado Esos claclollitos No manchen Estaban 3 por 10 pesos Uy Luego Los taquitos dorados Igual estaban A 3 por 10 Los tamalitos A 3 por 10 Era una ganga No 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 Ahí si se Engorda uno Bastante Pero bueno Desde noche Yo creo que Ya no se ve tanto Estas horas Pero Vean Este Esa bonita Atardecer Anochecer No se lo como lo quieran tomar Pero bueno Chiquillos y chiquillas Niños y niñas Del internet Muchísimas gracias Por ver este canal Y Bueno Pues nos vemos Para la próxima Yeah Bye Bye ¡Suscríbete!